Venga, venga, ahí va Venga, 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 venga Ya rique cuando venga Ahí lo pejoraron Ya rique cuando venga Y arriba y cuando fonda la guichara Y arriba y cuando fonda la guichara ¡Echo! ¡Así se baila Sansotti, ¡Echo! ¡Así se baila Sansotti, ¡Echo! Borrebo moro, borrebo moro, borrebo moro, borrebo moro Con tu cara en café, venmo mi moreno, ay con tu cara en café, venmo mi moreno ¡Ay, golesiano! ¡Bravo! ¡Esto! Los ancho cada y trocaro, no muro, los ancho cada y trocaro, no muro La lube querida, va, no me anego, la lube querida, va, no me anego Saludos al amigo Paco Amáfile, ahí que nos está viendo desde aquí, ¡eh, goles! Recordando a nuestro querido Juan, ahí que nos está mirando, ya sin un lado, ¡claro! ¡A los adultos! ¡A los adultos! Si mamá no mi morita, la domínica, ¿quién ven? Si mamá no mi morita, la domínica, ¿quién ven? Si me en su boca a la casa, el chino, ¿quién ven y ven? Si me en su boca a la casa, ¿quién o qué ven y ven? ¡Fuértil, monjero, yo no sé! ¡Hop! ¡Hop! ¡Bravo al amigo Damián Áscoli, ahí, eres de Casanova! ¡Ono este presente hoy! ¡Hop! 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 ¡ ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!